En el año 2004 tenía 18 años y era la primera vez que he votado y voté a Zapatero. Siempre he pertenecido a la gente sencilla, por eso soy de izquierdas. Y lo que no entiendo es que me está gobernando gente a la que no he votado. Merkel, Sarkozy, los mercados. Yo de economía solo sé que a la mayoría nos falta y a unos pocos les sobra. Estoy harto de los recortes, de la tijera. Si se gobierna para los ciudadanos, no tiene por qué haber recortes. Democracia significa que el pueblo gobierna. Y ahora se juntan con el Partido Popular y nos cambian la Constitución, sin preguntarnos a nosotros. Y yo ya estoy harto. ¿Esto qué? ¿Es una dictadura? Hay que elegir. O se está con las necesidades del pueblo o se está con los privilegiados. Mi voto no es un cheque en blanco. Yo mi voto no lo regalo. Mi voto es importante. Soy de izquierdas y voy a votar a la izquierda. ¿De la derecha? No. Pero con Rubalcaba tampoco. Un saludo. La derecha. Y ahora se llega. Agradecimientos a los padres. Esp MARCUS feedonantes. Agradecimientos a los padres. Ministra y reputación a la mayoría de los amigos que no seheavy. Gracias.